Con la llegada del Centro de Atención Telcel a Tuxtepec, se celebró el reclutamiento de empleados los días 9 y 10 de octubre, teniendo una muy buena respuesta por parte de la ciudadanía. Así lo dio a conocer Carlos Escobar Pacheco, jefe regional de capacitación estatal del empleo. Hubo cerca de 80 profesionistas porque tuvimos el tema del reclutamiento de la empresa Telcel. La respuesta fue alta, vinieron muchos licenciados de administración de empresa, ingenieros electrónicos y de igual manera de carrera turca y nivel medio superior. Dentro de la empresa, el tercer se ofertaron 27 clases. Dentro de las vacantes que ofertó esta empresa, solicitaban asesores de servicio al cliente, cajero, analista de venta y de equipo terminal. Por el empleo, donde se ofertó la bolsa de trabajo, lo generaba a los tres niveles. De hecho, lo siente que también tenemos vacantes, una bolsa de trabajo de soldadores, eléctricos, centros comerciales, empresas financieras. Y la próxima feria, pues no tenemos fecha para la próxima feria. Hemos cerca de tres empresas en diferentes ramos. Añadió que durante el cierre de este mes, lograron registrar aproximadamente 122 buscadores de empleos. Para Noticieros Panorama, Damaris Ramírez.